que anda bienvenidos a este nuevo vídeo para ganar y comenten sus canciones y sigo en todas las redes sociales si te gusta este cd porque no dejas like ya pero ya así cuando digo ya es ya aparte voy a ser un directo de de cativo destrucción hoy a las cinco o a las cuarto o cuando cabe este vídeo y hasta otra sígueme en mi canal de mixel vamos a entrar en la partida adiós bueno gente estoy acá cayó uno por acá yo bien que o cayó en la montaña creo yo estoy acá para hacerte unos huevos jajaja no mames jajaja no dije nada no mames suyo jajaja no mames p no sé tú jajaja 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 nada aquí jugando grabando acá hay gente son cuatro son cuatro mejor me detiro mejor me detiro mejor me alejo porque son un escuadrón y yo no estoy solo y ya se lo bajaron a uno hay uno ¿tienes pistola? no lo tean hay una escopeta escuché que hay unos por aquí arriba de esta casa 27 dale un tiro dale un tiro ahí viene ahí viene no te quedes looteando puede venir otra vez si no a a a a a Están al fondo, están al fondo No, puta No, hijo de tu pinche madre Todos se vinieron acá, güey Acá hay uno, acá hay uno, ya tumbado Déjame lutearlo Sí, casi me matan Ah, está Por acaso sí te bajaron Sí, ya te escuché Ahí viene uno, ahí viene otro Sí Tiene pinche Espérate Ahí está Ya los tengo Acá hay uno Sí, qué bien Sí, además si ganamos La puedo subir a YouTube Sí, ya la vi Sí Sí, tanto me enteres Sí, ya voy Sube, sube, sube ¿Dónde está? ¿La piedra? Allá Ya lo tiraste todo este men Y no me dejaste nada Ah, bueno Sí, no Ya estoy a todos los días ¿Vamos? No Mejor de tu hermana No, no, ya me cuidé Ya tengo el 100% La más eterna Voy a hacer un mini corte aquí hoy también Ya estamos acá gente Ya estamos acá gente Ya tenemos algo interesante que grabar Están lunteando Uh, se los cargo No, ya me dan dos Bueno Hola Puta madre Puta De hielo Aguas, aguas, aguas Buena Buena Buena, buena, buena Buena, buena La katana Es mía Sí Eh, otro 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 pinches pendejos Güey Se dio Cállese Los muertos no hablan Cuérdate, cuérdate Pero rápido Casi me mata este men Está Te dejé una de esta de hielo Uh, un silenciador Ahí, ahí viene el otro Ahí viene el otro Sí, ya voy Eh, ya no hay Ya no está Te agarro uno Otro Otro jodido Además Bueno, tiene tantito Uh, queda uno Más Aguas, aguas, aguas Eh, eh, eh Gracias Eh Eh Toma Ay, el pendejo Se quedó ahí What? Yo pensaba que era lo Ahora sí What? Se quedó Se quedó como congelada O algo así No sé Bueno gente Aquí se acaba El video Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para más Video jugando No sé No sé No sé No sé No sé